Amigos de Comunidad Biker Allí tenemos al fondo una zona sin nubes y aquí tenemos la tormenta un par de ahora mismo Nosotros vamos buscando la tormenta perfecta Allí Repetimos Allí la tormenta aún no está y nosotros vamos allí buscando la tormenta perfecta Mira cuánta agua está cayendo en un río La que nos va a caer ahora mismo Vamos a buscarla ya varios días 2 días a casa No es perfecto pero no 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 No